¡Suscríbete! Viernes 4 hasta el domingo 6 de noviembre Haya todavía videos de esta spooky season Pero pues esto ya va a ir desciendo de los últimos, ¿no? Y como bien vieron en el video, les voy a contar de mi experiencia Yendo a mi primera fiesta de Halloween Y como algunas cosas salieron un poquito mal Pero eso sí, antes de empezar, no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas cuando suba un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales Los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción Junto con los links a mi TikTok Donde subo videos más seguidito También te comento que próximamente habrá videitos Puesto que quiero empezar a escribir mi propio libro Mi propio poemario Son dos diferentes, ¿verdad? Entonces quizá esté trayendo una miniserie de Adri escribiendo O no sé cómo ponerle, honestamente Pero pues para compartirles un poquito al respecto Y pues bueno, regresaremos también a hablar mucho sobre webtoons Y libros y series, etcétera, etcétera, etcétera Pero eso ya será las próximas semanas Además de que vendrá el especial de Navidad próximamente Sin embargo, vamos a lo que nos truje y chencha Porque yo estoy seguro que sí entraron Fue por ganas de saber un poquito del chismecito Así que vamos a darle al chisme Y pues bueno Para empezar Quiero darles un poquito de contexto De cómo fue que llegué a ir a esta fiesta En sí Invitaron a una amiga Una amiga invitó a otra amiga Vale la redundancia Y que suena un poquito raro Y yo lo escuché y yo dije ¿Puedo meterme? ¿Puedo ir? Sé que puede ser un poco incómodo Y yo le pregunté Oigan, ¿existe la posibilidad de que vaya? Si no, no hay problema Disculpen si me entrometí Que no sé qué Me dice No, sí, sí, adelante Vamos, que no sé qué Yo gracias Sí, sí, lo admito A lo mejor fue un poquito incómodo El meterme de que Yo también puedo ir Pero me emocionaba mucho El que hubiera fiestas Y pues nunca me habían invitado a una Y dije Pues son amigas cercanas A las cuales les puedo preguntar Entonces les pregunté Y al contrario me dijeron que sí Que estaba bien Que mejor Y yo Uff, a huevo Uff Entonces este Pues así quedó Y íbamos a ir a O íbamos a ir más bien O fuimos a esta fiesta, ¿no? Pero al ser de Halloween Obviamente iba a ser de disfraces ¿Qué pasa? Yo tenía mi cosplay de Hanako Que ya se los mostré en videos anteriores Pero dije No, ¿cómo me voy a llevar ese? Sí, seguramente Yo pensando Va pura gente Cool A esas fiestas Pura gente Uff Y dije Me van a ver rarito Que no sé qué Con mi cosplay de anime Ya llegamos a eso Entonces dije Me voy a conseguir otro traje Y ahí comienza La odisea Donde todo Comenzó A salir Mal Y es que resulta Y acontece Que primero que nada Pues una semana antes Dos semanas antes Fui a ver a un mercado Y había máscaras de hombre lobo Y dije Bueno, puede ser Yo tenía posibles ideas De Irme Que era de conejo De Bonnie De Five Nights at Freddy's Ya lo había hecho hace muchos años Y dije Pues claro Pues ahí tengo el traje Y quizás todavía No es un super traje Nada más era como que En human version Entonces dije Pues me llevo ese Y dije No, mejor no Y dije Bueno De vampiro Pero había que hacer muchas cosas Y dije No sé Que no sé qué tanto Y al final Me dieron muchas ganas De ir de hombre lobo Y dije Bueno, voy a ir de hombre lobo Pero pues bueno Yendo a ese mercado Vi la máscara de hombre lobo Y la vi muy buena La vi muy padre Pero un poco de cara Y dije Lo vale, está chida No me quedó Me la intenté poner No entraba en mi cabeza Y yo Se fue la idea Y yo Bueno El caso es que dije Pues ya ni modo Vámonos, ¿no? Al fin de semana siguiente Mi idea era volver Buscar un poquito más Y que no sé qué Pero bueno Tenía yo muchos planes Para el fin de semana Nada se concreto Y yo así de Ya valió En fin El caso es que Llegamos a la semana De la fiesta Wow Pues resulta que Conteste que yo seguía Sin encontrar traje Sin encontrar disfraz Todavía no sabía yo bien De qué iba a ir Y pues que llega El día de la fiesta Tal cual Y pues yo tenía Clases normales Y era de que La fiesta no iba a ser Un fin de semana Iba a ser un jueves Iba a ser jueves Para viernes Y yo tengo que ir A mi servicio social Y luego a clases Entonces era de que Iba a llegar bien Desde la adolescente Y también no tenía disfraz Entonces imagínense La mañana Yo estaba en mi servicio social Y en la tarde Entré a clases A la universidad Por lo tanto Yo tenía que encontrar Un disfraz En cuestión de dos horas Para irme La máscara Y pues Dije A buscarle Y ahí voy con todos Mis amigos Vamos buscando Y que no sé qué Y que no sé qué tanto Y yo dije Ya valió O sea me voy a ir De charro negro O sea yo quería irme Con un traje Un poquito sexy Según yo Esa era mi idea Pero al final Pues como que No se cumplió Mi cometido En fin El caso es que Dije bueno Voy a buscar Y bueno Ahí he tenido yo A todos mis amigos En el centro de la ciudad Buscando de que Vemos para allá Vamos para acá Vamos a buscar Nada más No encontraba Hay verdad que un amigo Me dijo Sabes qué Ya tengo hambre Vamos a cenar Le digo Pues híjole A mí se me hace tarde Este perdón Y pues Fue ellos fueron a cenar Y yo les dije ¿Saben qué? Pues yo me retiro a seguir buscando Un poco de la máscara Porque me quedaba Como media hora Y iba yo a llegar ya Tarde Que llegaremos a eso Más adelante Entonces mis amigos me dicen Va suerte Y no sé qué Y para esto Mientras íbamos buscando Yo ya había visto un lugar Donde era sí o sí Que había la máscara Que yo la iba a encontrar Pero estaba lleno Y mis amigos dijeron Bueno vamos a ver otro lado Que no sé qué Y dije Ya me iba Dije Lo que encuentre en casa Me voy a poner Pero dije Pues cerca de la parada del autobús Está esa tienda Me regresé Entré De que Uy Se escupa un tantito Y vámonos Entré Y ahí Sí que tenía La esta tienda Es bastante Específica para disfraces En general Disfraces de terror Disfraces etc Entonces yo sabía De que sí o sí Tendrían que tener Entonces yo le pregunto La encargada Tiene máscara De hombre lobo Y me dice Sí La máscara En un principio Como que no me convencía Es más Se las voy a traer La máscara Como tal No me convencía En un inicio Yo así como De que Ay no se veía Como la otra Les digo La otra que había Era una de Hombre lobo Como grisecita Y dije Me gusta Me gusta O sea me había visto Pero no me cerraba Esta sí me cerraba Porque la otra máscara Estaba cerrada Hasta Hasta como por acá O sea tenía Un hoyo muy pequeño Para donde entrara La cabeza Y yo estoy bastante Cabezoncito Entonces dije No No entro Por más que intentar Dije Si le sigo forzando La voy a romper Y me va a salir más caro Y adiós la idea del disfraz Y ya compré algo Que ya rompí Entonces dije Mejor no le falta Esta no me convencía Pero vi una corona griega Y dije Ah pues va La corona costaba 80 Y esta costaba 100 pesos Entonces dije Pues la máscara O sea siento que vale más Porque la corretara Es súper sencillita Y dije La máscara Nos vamos de un velo Ya Voy corriendo Mi amiga para esto Con la que iba a ir Ya se estaba arreglando Ya estaba en su casa Nos vemos a tal hora Y yo Porque no había llegado A mi casa Y estaba yo una hora De mi casa Entonces dije Vuelale Llego Todavía cené Me arreglé Y todo Al final Terminamos viéndonos Como hora y media Más tarde De lo que iba a ser Yo de Bueno No importa Para esto También se había sumado Otro amigo Que estaba entre Si si iba Y no iba Entonces al final Si iba Y ahí comienza Otra cosa Llegamos O llego más bien A donde nos íbamos a ver Que era un parque Y ahí dije Ok Ahí nos vamos a ver Y de ahí jalamos para el salón Yo honestamente Yo no conocía el lugar Donde iba a ser Nunca lo había O sea si lo había escuchado Pero no sabía Donde Entonces dije Ahí los voy a seguir Y me llama mi amiga La que Con la que me viajo A la de mi Este Le digo Oye donde están Me dice No pues es que Vamos apenas por los boletos Que los compró otra amiga Que no va a ir Pero pues ya los tiene Y pues allá Yo de Ok Ok Le digo Van a tardar Si mejor te vemos Allí en el salón Y yo Oye pero es que No sé dónde ¿Cómo que no sabes dónde? Y yo No Dice No pues este Google Maps O ahorita vamos por ti Le digo No 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 Se nos va a hacer más tarde Las veo allá en el salón Y en eso Comienzan a pasar Cositas Que yo Raro Y es que el parque Ya era de noche Les digo Ya eran como diez y media Estaba solito y así Y mientras estaba hablando Por teléfono Llevo un carro Que Llega un carro Que no se me hizo muy Normal Era un carro Pero como que Sentí raro O sea un escalofrío En la espalda Y dije Ok Y para esto Comienzo a ver que en el parque Está solo Y solo hay una parejita Y como que Mi lógica me dijo O sea Es de noche Es un parque Está solo Y la parejita Estaba como de manita sudada Dije Como para que Estén Un poquito más O sea No sé A lo mejor mi mente sucia Dije yo O sea Como para manita sudada Ay sí Dije pues no es como que Las tres de la tarde O el mediodía Como para ir de la manita Y ya Y el sol No sé No sé Igual yo lo pensé mal Pero en ese momento Dije Ya no Y ahí me voy Por el parque Y hasta llegaron a taquería Y dije Oh Iba a llegar mi amigo Y dije Y mi amigo también Iba a llegar al parque Dije ok Igual son ideas mías Pero mientras entre Si son ideas mías o no Voy a estar más tranquilo Si llega Mi amigo Le marco Le digo ¿Dónde estás? Mi amigo Apenas me estoy arreglando Y le digo Ah ok Y dice Luego te vas a tardar Y dice Si es que voy con unas amigas Y apenas 10 Ok Y yo de Ah Bueno Ok te veo allá Y me dice Va Y yo de Pues vámonos Comienzo a irme Vámonos 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 Pero esto empieza a ver Las calles muy solitarias Apagadas Nada más escuchaba el ruido de motos Y yo Zig zaguea Zig zaguea Zig zaguea Estaba muy paranoico Honestamente Porque como que Ya me había hecho la idea De que íbamos a ir en grupito Y de momento Vete tú solo Y yo no sabía dónde era Y yo Corre camina Corre Vuela Vuela Me perdí Me perdí Y yo de Oh no Ya me perdí Ya no sé dónde estoy Y dije Baja Baja Porque iba yo de subida Y dije Baja a la principal Y iba yo bajando Y me volví a perder Tengo un sentido de la orientación horrible Y yo de Eh Ya me perdí Que no sé qué Dije Le voy a mandar mensajes Le voy a marcar a mi amiga Y me decía ¿Qué pasó? Y yo me perdí Y dice ¿Dónde estás? Y yo No sé Me dice Que hay enfrente de ti Y yo Un árbol Tal cual O sea No les miento O sea Tendaba yo Ya paniqueado Ya perdido Las calles oscuras Y yo Me dice Ok Cálmate Baja a tal lado Lo ves Y yo No sé Y me dice Ok No sé qué Y le digo ¿Dónde están ustedes? En la casa De donde fuimos Por los boletos De esta amiga Con la que fueron Por los boletos Y yo Ok Mándenme la dirección ¿Dónde es? Y la busco por Google Maps Nada que no sé qué Me la mandan ya Medio me acerco Y yo estoy ahí En una esquinita De una escuela Esperando Y yo ¿Dónde están? Eh yo Ya paniqueándome De que No sé dónde están No sé dónde estoy Miedo Ya medio Me había ubicado un poco Y mis amigas ¿Está más en él? Me vuelven a marcar ellos Mi Yo bueno ¿Está más en la esquina? ¿Y yo dónde? Me dicen del otro lado ¿Y yo dónde? Y volteando para todos lados Y no se veía Y no sé qué Y para esto Mi amiga llevaba Un disfrante diablito Con este Cuernitos Que prendían Y me dice Busca el punto rojo Que esté prendiendo Las lucecitas Y yo ¿Dónde? Ya Que lo encuentro Empezamos a caminar Que escucho la voz de mi amiga Y yo Corre Corre Y llegamos Llegamos Hasta donde era Y ya Llegué Y entré a la casa De esta amiga Y yo Paniqueado 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 O sea Ay no no O sea Nervioso Muy bien Y pues ya Entramos Estuvimos ahí Como unos minutitos En lo que terminábamos De juntarnos Que no sé qué Y nos fuimos Hasta el salón Caminando No estaba tan lejos Y me di cuenta De que también En todas esas calles En las que me perdí Pues no estaba tan perdido Ya estaba yo Literalmente yo Fui para acá Y el lugar donde iba a ser La fiesta Pues estaba de este lado Y yo Ok Ya estuvimos calmados Y entramos a la fiesta Eran Para esto casi las once Y no había nadie Y yo Me dicen Pues sí Es que esto empieza Como a las doce Y que no sé qué Y yo de Ah Porque no Ponte empleado Nunca había ido a una fiesta De Halloween Honestamente Entonces yo Te lo sé Como de que Me tengo que parar Temprano Para ir a servicio Y a clase Y yo de Ya Ya Dije Pues ya Me voy a ir desvelado Porque No ir no era una opción Entonces era de que Y no porque no me dejaran Sino porque Mi familia era de que Te fuiste Es tu responsabilidad Y tienes que cumplir También con tu otra responsabilidad Y yo Tiene otra razón Entonces pues tenía yo Que ir al servicio Ya como para esto de las doce Pues ya estuve más padre No sé qué Uh Uh La fiesta No sé qué Divirtiéndome con este amigo Con mi otra amiga Y conocí más gente Que resultaron O sea No conocí más bien Diría yo Me encontré Con viejos amigos Que ahí andábamos todos Porque literal Mis amigos me habían dicho Es para que convivas Adri Para que conozcas más personas Para que Uh Interactúes Que no sé qué Para que ligues Y fue bien chistoso Porque nos sentamos en una mesa Llega más gente Y todos eran mis amistades del pasado Amigos de la infancia Y así Toda la mesita de gente Que ya conocía yo Y yo de Oh sí Al final me la pasé muy bien La fiesta estuvo divertida Estuvo increíble Porque para esto Me dijeron que iban a poner Como que mucho reggaetón Y no me desagrada Pero no soy tan fan del reggaetón O del trap Pero pusieron música muy chida Me gusta mucho el reggaetón viejito Y entonces estaba yo de Uh Y músicas para Para este Eh Dolidad así Y yo así de puseando Con el corazón roto Me divertí mucho Al final la experiencia Fue divertida Me divertí Me la pasé increíble Y ya después Pues me fui con Mi amiga Y Esa fue otra cosa Pero bueno Ese es otro tema De conversación Que de plano Yo también estaba De que Pero Llegué bien Todo estuvo bien Y me divertí Me la pasé increíble Y al final Pues sí salieron muchas cosas Medio raras Pero La experiencia fue Y bonita Y pues yo sé que a lo mejor El chisme no estuvo tan bueno Pero espero les haya divertido Y pues este ha sido el video del día de hoy Si te ha gustado regálame una manita arriba No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Los links están aquí abajo Y el link a mi tiktok también Por allá Nos vemos Sígueme en mi cuenta de instagram Constantemente estoy subiendo cositas Y pues podemos interactuar también por aquí Y pues nada No sé si este sea el último video Depende de que tan rápido edite algunos Pero si es que no has visto los anteriores Pues bueno Puedes ver una lista de reproducción aquí abajo O entrar a mi canal Para ver todo lo especial de Halloween de este año Y pues me parece que todavía Habrá un video más Si es que se logra Porque o esto lo estoy grabando Día martes Primero de noviembre Pero si se puede Quizás vaya de puti disfraz A una convención de anime Proximamente Así que Si se lleva a cabo Pues verán el video Después de este Y si no pues este Pues ya veo que sacó Para cerrar como tal El especial de Halloween Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos la próxima Con un nuevo video Bye bye Chau